La importancia de poder socializar estas materias técnicas con nuestros grupos de interés, en este caso pequeños mineros asociados al alero de la Asociación Gremial Metropolitana, donde nosotros hacemos la bajada técnica de los conceptos en lo que significa la formulación de sus proyectos. Bueno, primero comentar que estamos muy contentos de que nos hayan visitado acá en el Ministerio de la Asociación Gremial Metropolitana. Estuvimos revisando el Decreto Supremo número 30, viendo las nuevas modificaciones al reglamento de la seguridad minera y fue una instancia de colaboración, de participación. También pudimos recibir las inquietudes de los mineros de la región. Me parece muy provechosa, muy positiva. Tuvimos un feedback tanto en los problemas de los pequeños como también resolver algunos temas con el servicio. Como servicio estamos participando en la Feria Anual de Desastre y Prevención de Riesgos. En esta oportunidad San Agionil está mostrando a la comunidad lo que hacemos, ¿cierto? Principalmente estamos enfocados en mis remociones en masa, para que la comunidad conozca esta materia, sepa cómo actuar en tanca de emergencia y también pueda tomar conciencia, ¿cierto?, de la situación. Gracias. 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 Gracias.